Música Les contamos que un nuevo paro cafetero se podría registrar el próximo 28 de abril. Según los caficultores manifiestan, como lo han hecho en reiteradas ocasiones, el incumplimiento por parte del gobierno nacional ante los acuerdos fijados el año anterior, con los cuales se pretendía sacar de la crisis al sector. La decisión se tomó luego de que cerca de 200 delegados provenientes de 12 departamentos del país asistieran a la Asamblea Nacional del Movimiento Dignidad Cafetera en Manizales. Entre tanto, Óscar Gutiérrez Reyes, vocero de Dignidad Cafetera en Caldas, afirmó que si esa comisión no llega a un acuerdo con el gobierno en los próximos tres meses, se declararía la hora cero de un nuevo paro.